En mi corazón sentí, el día que yo te vi, que era tu, mi cariño, mi amor. Después de eso comprendí, que no viviría sin ti, porque yo, a ti te adoro, mi amor. Tú eres mi gran querer, mi sueño, mi dulce bien, sin tu amor ya mi vida va a ser triste y vacía. Si un día te quieres ir, no sé ni qué voy a hacer, porque yo, a ti te quiero, mi amor. Y tú eres mi gran querer. mi sueño, mi dulce adiós, sin tu amor ya mi vida va a ser triste y vacía. Si un día te quiero decir, no sé ni qué voy a hacer, porque yo a ti te adoro, mi amor, yo te adoro, mi amor.